El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, Jorge Osorio Velázquez, dijo que no se consultó a los miembros del comité directivo para la instalación del tianguis debido a que solamente se trató de la renta del espacio. Me preguntó Lupita, oiga, ingeniero, ¿se puede rentar el local? Le pregunté para qué era, independientemente de haber hablado con esas personas y estuvieron muy abiertas y muy dispuestas a cooperar en todo lo que yo le estaba proponiendo. Pero nada más fue una decisión personal, no fue una decisión de consejo, no se le tenía por qué tomar en cuenta al resto de los apeliados, porque esto simplemente era la renta de un local, era un servicio de la Cámara de Comercio. Osorio Velázquez comentó que el recurso que se obtiene por medio de la renta del Salón de la Canaco es para cubrir los gastos que genera la operación de esa institución, motivo por el cual se rentó este espacio a los tianguistas para que oferten sus productos. Si alguien llega y te pregunta, oye, réndame tu local, ¿está disponible? Yo digo, yo, para eso es, para eso son las instalaciones, porque precisamente de eso sobrevive la Cámara, de la renta de las instalaciones, y con eso se pagan los servicios de lo que limpieza, la nómina y los gastos menores. Entonces, pues, no sé quiénes o quiénes sean los que, pues, se dan por aludidos o se sientan como dentro de sus intereses afectados. Cuando nosotros extendimos el recibo, ahí está un recibo de cuánto se pagó por el local, previamente yo les anticipé que tenían que, si querían la instalación de la Cámara, tenían que ir al ayuntamiento a pagar sus impuestos correspondientes, una. Y la otra, pues igual me cercioré de una manera más o menos regular, de que precisamente esto no fuera a afectar como lo hacía antaño el famoso tianguis de León. El presidente de la Canaco comentó que estos tianguis han estado en otras ciudades como Campeche, Villahermosa y Acayucan, en donde han solicitado permiso a las delegaciones de la Canaco en cada una de estas ciudades. Asimismo, indicó que estas personas no son fabricantes, sino distribuidores. Además, señaló que los tianguistas le comentaron que si algún comerciante local quería instalarse, ellos estaban en la mejor disposición de que así lo hiciera. Yo no me cerré a ello porque, en primera, como les comento, no son fabricantes de ningún tipo de artículo que traen ellos. Son distribuidores, comercializadores. Y lo que a mí me llamó la atención, que nadie lo había hecho, es que estas personas me comentaron, y si algunas personas de aquí, comerciantes del centro, quisieran venir a participar en la Cámara, nosotros estamos con las puertas abiertas. O sea, esa serie de garantías, pues a mí no me parecieron tan mal. Estas declaraciones las hizo luego de que la empresaria Carmen Virgen Meneses declaró que un sector de los comerciantes estaba en desacuerdo con la instalación de este tianguis debido a que no fueron consultados, además de que lo consideran como una competencia desleal. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo. Gracias. Gracias. Gracias.